¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este vídeo en el cual os quiero comentar cosas, como habéis visto en el título, supongo la miniatura, cosas argentinas cotidianas, que la gente ya está totalmente acostumbrada, que en España son extrañas, o podrían ser consideradas extrañas, que no malas. Repito, la palabra extraño no significa malo, sino que decimos a lo mejor cuando nos contáis algo de esto así, y nos extraña y preguntamos, ¿vale? Aclarado eso, comenzamos con el vídeo. En primer lugar, por ejemplo, el tema de la amistad, obviamente existe en todos los países, intentamos siempre llevarnos bien con nuestros amigos, nuestras amigas, hacer planes... Hay un plan que he tenido que ver yo en persona, yo sabía que lo hacíais, ¿vale? Pero he tenido que estar yo en persona ahí para ver que un porcentaje muy alto de los argentinos lo hacen, y es por ejemplo un domingo, un día festivo, un día que no estás trabajando o estudiando, vas a lo mejor con los amigos, vais a un campo, a un pasto, creo que lo llamáis, ¿no? Césped, se dice en España, os sentáis ahí con las toallas a beber mate, a hablar. Y esto lo quiero comentar, ¿vale? Aquí en España no tenemos la costumbre de beber una bebida en particular o que sea una bebida muy nuestra, ¿ok? O sea, a lo mejor bebemos agua, pues de cerveza, yo que sé, un poco de todo. Allí también, obviamente, ¿no? En Argentina. Pero me he fijado que cuando yo iba, lo podéis ver en mi canal Masa22, cuando estaba descubriendo las zonas verdes de Argentina, de Buenos Aires y tal, vi a mucha gente en el suelo compartiendo mate con los termos y tal, y yo decía, madre mía, esto... yo sabía que era así, que todo el mundo, o sea, cuando va allí, pues un plan muy divertido para vosotros es eso, aunque a lo mejor alguien que esté viendo este vídeo no toma mate, que he conocido también argentinos que no toman mate, y yo he dicho, ah, ¿sí? ¿No tomas mate? ¿En serio? Pero es un plan que si... o sea, yo estando allí he dicho, hola, fíjate, y ese también, y ese también, y esos cuatro de ahí también, y esa pareja de ahí también, y allí hay una familia que le está dando mate a los niños, y allí también, y yo los veía como en corros, ¿cómo se dice en corros? Alrededor, ¿no? De a lo mejor de, yo qué sé, de la bebida, o de las mantas, o de la tela, o de la comida, y estaban casi todos bebiendo mate, ¿no? Y es una cosa que aquí, pues eso, que no tenemos como costumbre, aquí a lo mejor llevamos música, y yo qué sé, y cerveza, yo creo, ¿no? Aquí en España es así, que allí en Argentina también he visto, se va a cerveza, se lleva de todo, ¿no? Pero sobre todo el tema del mate, ¿no? Es muy sano, no abusar, obviamente, nunca hay que abusar de nada, ¿no? Pero que es una cosa bastante sana, bebéis agua, tiene antioxidantes, quiero recordar, un poco de teína, ¿no? Tiene teína, ¿no? O cafeína, bueno, el caso es que es una bebida sana, ¿no? Si no abusas de ella, es sana. O sea, repito, si no abusas de ella, que he visto muchos argentinos que toman 3, 4 litros de agua en mate, y lo rellenan varias veces el mate de la hierba. Y yo pensando, no sé ya, si eso es obsesión, si te gusta mucho el sabor, no sé yo ya, no sé yo ya, no me fío. Otra cosa que nos resulta extraño y nos llama la atención, por ejemplo, es la propina, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que deja propina, tengo muchos amigos que también, pero, por ejemplo, aquí en Argentina, como que es algo muy asentado ya, ¿no? Como que dejáis propina, por ejemplo, cuando... Pero hay matices con esto. Y os voy a contar una anécdota, ¿vale? Voy a empezar por el principio. Yo cuando llegué a Argentina me dijeron el primer día, Marshall, ten en cuenta que aquí solemos dejar propina, porque, claro, yo vengo de un país en el que no se suele dejar propina. O sea, repito, yo sí, porque tengo esa costumbre. Eso sí, como tú me atiendas mal, o sea, como te coja asco... He dicho coger... Uy, Dios mío. Como me des asco, o como me atiendas mal, no te dejo propina, amigo mío, pero suelo dejar. Me han dicho que hay matices, ¿vale? Que se suele dejar propina cuando te ofrecen un servicio, por ejemplo, en un restaurante que te llevan la comida a la mesa. O te atienden a la mesa y te dan bebida. Así, ese estilo, ¿no? Y yo pensaba que le dejabais propina absolutamente a todos. Y el primer día que fui a un supermercado, que tenéis el vídeo en mi canal, Marshall 22, ese día yo pagué... Imagínate, que me cobraron, yo qué sé, X. Pues yo dejé 150 pesos de propina. Y se los separé encima, o sea, le pagué con esto, me dio el cambio, y con esto que tenía aquí, 150 pesos, se los di a la chica, y me fui, y me los aceptó. Y yo me fui. Y esto, 4 o 5 días después, se lo comenté a un amigo mío, estaba contando que le di propina, 150 pesos a una cajera, de un supermercado, y me los aceptó. Y se lo comenté a un amigo mío de allí, y dice, Marshall, ¿en serio que has hecho eso? Pero tú eres tonto. Y yo, ¿por qué? Si dejáis a todo el mundo propina, ¿no? Los matices son los siguientes. Tengo las manos sucias porque estoy en el campo, ¿vale? Uno, te tienen que atender. He visto, y me han dicho, que si, por ejemplo, tú vas a recoger la comida, o no vienen hasta donde estás tú, a veces no dejáis propina. Dos, se suele dejar como el 10% de lo que te has gastado más o menos. Es lo que me han dicho. Entonces yo procuraba calcular más o menos, ¿vale? Pero sé que es cierto que si pedía un delivery o lo que sea, pues le dejaba como 150, 200 pesos de propina. Y sé que no es el 10%, que a lo mejor es algo más de lo que he pedido. Pero siempre dejaba eso, porque me gusta dejar a mí propinas. No dejo tantas en España como allí, pero me gusta, ¿vale? Hacerlo. Así que si vas a Argentina, si me estás viendo y no eres argentino, que a lo mejor el 2% de los que están viendo este vídeo nunca han ido a Argentina, te recomiendo que tengas en cuenta eso, ¿vale? Si te ofrecen un servicio y van hasta tu mesa o te atienden y se desplaza y hace este movimiento, pues ahí sí que deberías dejarle un poco de propina, ¿no? En muchos de esos lugares, en vez de dejársela al camarero, tienen un bote para dejarla allí tú mismo, que pone propinas o algo así, ¿no? Entonces tú se la dejas ahí y ya está, ¿no? Y yo creo que... No sé, es como lo justo, yo creo, ¿no? Porque hay mucha gente, por lo que tengo entendido allí en Argentina, que gana casi lo mismo o a veces más de propinas que de su propio sueldo. Entonces, bueno, pues yo creo que está bien, ¿no? Está bastante bien. Vale, pues os he contado ya dos cosas. La tercera cosa que os quiero comentar, que nos parece un poco extraña, que repito, no es malo, sino que nos parece un poco eso, ¿no? Que decimos, uh, ¿en serio que esto se hace en Argentina? Allí no termina ninguna compañía grande extranjera, como por ejemplo Telepizza, creo que ni siquiera tenéis Telepizza, McDonald's Burger, no logra competir con vuestro Mostaza, ¿vale? Mostaza es como una... si no lo conocéis, alguno que sea fuera de Argentina, es como un McDonald's o un Burger, pero Argento, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y que está ganando bastante fama y es... Intenta también ser un sitio de desayunos, comida y cena, rápidos, entre comillas, sí, entre comillas también económico, ¿no? Y está muy bien Mostaza, lo he probado y me gustó bastante. La hamburguesa suya, ¡puf! Espectacular, ¿eh? Incluso mejor que, creo, sinceramente, que la del McDonald's y Burger. La comida, por ejemplo, de las pizzas, las preferís caseras en lugares que no son compañías grandes, es decir, que sea una PyME. Creo que decís también PyME, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. Una empresa familiar que hace pizzas caseras. O las típicas Guerrín de Buenos Aires, el Imperio de la Pizza. Lugares que no son como aquí en España y quiero que os... Quiero explicar esto bien porque, por ejemplo, aquí tenemos Telepizza, que creo que es la más grande que tenemos aquí en España. Una compañía que está por muchas partes, muchas partes y hace pizzas... Todos los días hace cientos de pizzas, cada Telepizza que está en cada ciudad. En mi ciudad, por ejemplo, hay, creo que cinco o seis. Hay bastantes. En Madrid, fijaros. Pensad, toda la gente tiene que haber en Madrid. Muchísimas. ¿30 habrá o más? Bueno, no sé. Está Papayón's. Está Pizza Hut. Está... Muchas compañías comerciales grandes, ¿no? Que no son PyMEs. No son pizzas caseras. Son más bien industriales, ¿no? Aunque te las hacen allí, ¿eh? O sea, la masa te la hacen allí. Tú ves cómo la hacen, los ingredientes y todo eso. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que, por cierto, las pizzas argentinas no tienen sentido. O sea, están demasiado ricas. Demasiado ricas. Y son así. Las españolas son un poco más finas. Las italianas son finísimas, finísimas. Las italianas que están en Italia también. En... En alguno de los sitios así que tenían premios de pizzas y todo eso. Las españolas son un poco más grandes, pero las argentinas no tienen sentido, de verdad. O sea, te echan ahí mozzarella, ingredientes. Y te queda... O sea, que no te entra ni en la boca. Está súper rico, ¿eh? Y es un punto a vuestro favor. Es decir, muchas veces en vez de comprar empanadas en el súper, que también las venden allí. He estado viendo que muchos súper tienen empanadas ahí que muy bien presentadas. A un precio de 90 pesos, 100 pesos. Y tú las ves bien. Las he comprado y no tienen nada que ver con las caseras que hacen en las casas de empanadas, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, antes de que se me olvide, ya que estoy hablando de esto y no he probado, son las casas de pastas. En Argentina, en Buenos Aires y Mar del Plata, me han dicho, ¿vale? En los demás lugares de Argentina, no lo sé si hay, yo creo que sí. Que habrá muchísimos de estos sitios en todas las ciudades de Argentina. Pero bueno, Mar del Plata y Buenos Aires están las casas de pastas. Que me han dicho que, por ejemplo, si un día quiero comprar ñonfis o quiero comprar un tipo de pasta, lo que sea, que vaya allí sí o sí. Son caseras, súper ricas. Y es, hablando también de esto de las cosas caseras, preferís todo lo que sea casero a comercial. Yo creo que pasa con casi todas las comidas típicas argentinas. O con cosas que no son típicas argentinas, sino cualquier cosa que preferís siempre lo casero a lo comercial. Incluso lo argento a lo que viene de afuera. Me gusta mucho ese apoyo que le dais a las pequeñas y medianas empresas con respecto a este tema. Preferís lo casero a las comerciales. Y por último, esto es ya una curiosidad que he visto varias veces. Y creo que ha salido ya en un vídeo mío en Mar del 22 porque lo he grabado en varios capítulos. En España, cuando alguien se gradúa, cuando termina una carrera, en la facultad, con 22, 23 años, por ahí, 24, bueno, más. Si has repetido el curso. Normalmente aquí, en mi ciudad de Salamanca, casualmente, que es la ciudad universitaria por excelencia de toda España. Venid a Salamanca, chicos. La mejor ciudad del mundo. Aquí, por ejemplo, cuando alguien se gradúa, sale de fiesta. Sí que es cierto que a veces le tiramos aceite, vinagre. Pero es algo que es raro en España. Lo que hacemos aquí en Salamanca es raro con respecto al resto de España, ¿vale? Pero quiero hablar primero de eso. Le tiramos cosas, harina, no sé qué. Y es algo que se hace en Argentina. Lo he visto en Buenos Aires. Lo he visto en La Plata. Lo he visto, o sea, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata. Lo he visto en Mar del Plata. Y, en teoría, lo hacéis en Córdoba, Mendoza, en muchos sitios. Eso de que cuando alguien termina justamente el último examen, nada más terminar, lo desnuda. Esto, de verdad, ¿eh? O sea, no os estoy mintiendo los que a lo mejor hay gente que no es de allí y que no se lo cree. Les desnuda, los dejan en ropa interior, ¿vale? Por lo menos tienen esa decencia, ¿no? Y les tiran harina, huevo, los ensucian, quedan fatal. Les ensucian el pelo. Yo creo que alguna chica de estas que se cuida mucho el pelo, liso, tal, lo tienen que pasar fatal con eso, ¿no? Y luego para quitar eso, cuidado. Les echan a veces hasta pintura, he visto, y que no lo hacen a maldad, sino que ellos se lo pasan bien y saben qué es lo que hay, ¿no? Entonces se reúnen hasta con familiares suyos. Muchas veces he visto que montan en coches con el maletero, ¿no? Con la parte de atrás del coche abierta. Se sientan ahí, sucios, desnudos, y recorren la ciudad. Y se van hasta un punto donde ahí los sueltan y los siguen ensuciando, ¿no? Y hacen fotos con ellos y todo eso. Y he visto, o sea, esto me resulta extraño, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo he visto a la policía que lejos de, como es algo típico Argento, lejos de multarles o de decirlas que no pueden ir así por la calle. No, no, les escoltan. A lo mejor les vigilan un poco también para que tampoco se pasen y no hagan nada fuera de la ley, ¿no? Pero que me llama la atención, ¿no? Que yo he visto a la policía yendo detrás de esos coches y yo lo he grabado. ¿Esto dónde sale? Ah, en el capítulo de La Plata. Ya lo he subido. En marzo del 22. Cuando yo he ido a La Plata. Ver el vídeo, si no lo habéis visto, ¿vale? En ese capítulo me di cuenta de que había coches y otro coche y otro coche. Y detrás de esos coches, con el maletero abierto, gente aquí sentada. Bebiendo, sucio, con gafas de sol, en bañador o en calzoncillo. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Está bien, ¿eh? Es una cosa interesante, ¿no? Aquí ya os digo. Aquí yo creo que cuando alguien acaba se va de fiesta o ni siquiera lo celebra. Se va a casa a descansar porque es el último examen, ¿no? Y dice, a lo mejor quiero dormir un poco. No, no, allí no. Allí terminas el examen. Y creo que es si has aprobado, ¿no? En teoría es porque has aprobado todo. Claro, si haces el último examen, lo corrigen y te dicen que has aprobado todo. Ahí es cuando lo celebras, ¿no? Quiero que es así. Si veis que he cometido algún fallo durante el vídeo. O que algo no es tanto como lo he comentado. Me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Y bueno, esas son las cosas extrañas que yo creo que un español. Si va a Argentina y lo ve, se va a extrañar, ¿no? De eso, ¿no? Yo lo he querido comentar un poquillo porque creo que es algo. Cosas graciosas. Cosas interesantes. Como, por ejemplo, el apoyo que le dais a los comercios locales. Y no sé, este tipo de vídeos, chicos, me está gustando mucho hacerlos. A lo mejor, si os aburre este fondo, puedo ir a otro sitio de aquí de mi pueblo. De mi casa de campo, ¿no? Que ya os digo que aquí estoy bastante cómodo haciendo este tipo de vídeos. Y proponerme vídeos en los comentarios. Hay temas infinitos. O sea, nunca se van a acabar estos temas. Entre mi experiencia y el haber estado en Argentina. Reacciones que voy a tener que hacer aquí en este canal. Que me está pidiendo gente ya reacciones. Reacciones en mi canal más aventidos no va a haber. Ya os lo he dicho muchas veces. Ahí solamente va a haber capítulos. Reacciones aquí. ¿Vale? Así que pedidme lo que queráis en los comentarios. Seguidme en Instagram. No me hagáis cabrear. Pasad buen día. Chao.